Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar el amor con ilusión Es por eso voy a tomar y el trabajo pase da Pa' que dé mi corazón Si la cruzan por allí no le digan que es amén Un montón mi soledad Dígale que soy feliz Que a mí nunca me va mal Hoy me pude retractar Hermoso, sírvame otra copa De esta risa loca la quiero borrar Y a esa que se cree que goza Juro por mi vida la voy a olvidar Vaya amor Te voy a olvidar Lo juro Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar el amor con ilusión Es por eso voy a tomar y el trabajo pase da Pa' que dé mi corazón Si la cruzan por allí no le digan que es amén Un montón mi soledad Un montón mi soledad Un montón mi soledad Dígale que soy feliz Y a ti nunca me va mal Y ya no me va mal Hoy me pude retractar Hoy me pude retractar Música Un mosso, sírveme otra copa Esta risa loca yo quiero borrar Y a esa quien se cree que goza, juro por mi vida la voy a olvidar Te juro que te voy a olvidar mi amor, chiquita Te juro que te voy a olvidar mi amor, chiquita